Colombia patrocina esta venta Ricardo, se llena la pista señoras y señores, se llena la pista y recuerden que lo finó el laboratorio farmacéutico número uno en Brasil, ahora en Colombia. La madre de este ejemplar Ricardo, contémosle antes de presentar el ejemplar, 38 crías, 12 por parto natural, 26 por transferencia agroal, 5 de sus hijos están padreando en una muy buena, en tres muy buenas ganaderías puras de Colombia. San Gabriel Liberty 9, 39, 34 meses de edad, nos lo presenta ganadería San Gabriel en su hacienda El Placer en Fusacasurá, Cundinamarca, es el hijo nada más y nada menos que del famosísimo Liberty, cuando hablamos de los históricos de Hodgins, obviamente en los dedos de la mano tiene que meter uno en Liberty por lo que ha hecho por Hodgins y por la ganadería mundial. Su madre, Zorrillo de Mena, 3, 10, raya 8, consentido, consentido, nada más ni nada menos que el hijo del Dakota, consentido en 188, raya 5, el hijo del Dakota de ganadería Rosorrillo de Doña María del Rocío Zapata, toro importantísimo. Y por el lado de la abuela está el San Gabriel Remington, Pongrata, 4, 87, raya 94. Primero Girardot, campeón ternero reservado Girardot, primer puesto purificación, primer campeón intermedio en purificación, primer puesto en Agroexpo en 2015, primer puesto en Girardot en 2015, y campeón adulto reservado Girardot 2015. ¿Qué más quieren Ricardo? Tremendo toro. Tiene grías y tiene semen congelado, obsérvenlo allí, obsérvenlo allí. La amplitud de este toro en todas sus líneas. Y la pantalla, observen la pantalla al toro dando semen. Esa es una fertilidad tremenda. Súper prepucio, súper prepucio, súper pierna, un toro largo, toro demasiado interesante el que nos presenta San Gabriel. Ricardo. Y sale con un precio base, 30 millones de pesos, 30 millones de pesos al precio base, 30 millones de pesos al precio base. 30 millones de pesos al precio base, estamos buscando la base, estamos pidiendo la base. 30 millones de pesos al precio base, 30 millones de pesos al precio base. excelente ejemplar, extraordinario ejemplar 30 millones de pesos al precio base un super toro super toro 30 millones, 30 millones son mil pajillas a 30 mil pesos mil pajillas a este toro en 4 o 5 tomas lo guardan ustedes en el termo y a trabajar con un toro para producir excelente esquía para padrinar en una ganadería pura y por qué no decirlo en cualquier ganadería comercial sería para producir ejemplares de muchísima carne 30 millones de pesos al precio base 30 millones de pesos al precio base y no nos vamos a demorar si no hay oferta, que mejor se quede en la ganadería con mil dosis de semen libres en esta inversión 30 millones de pesos al precio base tremendo todo yo quiero que ustedes lo miren miren la longitud, miren la limpieza miren el espalme de los hombros con el cuerpo, la suavidad de este toro un prepucio, como dice un amigo mío un prepucio del libro de verdad que aquí encontramos un todo de una caracterización racial importantísimo y en unas condiciones supremamente buenas para padrinar 30 millones de pesos al precio base nosotros los martilleros convenimos siempre en las bases con los consignatarios nos aterran los payasos nos aterran los calanchines eso no va con la ética comercial nosotros siempre convenimos en los precios bases con los consignatarios preferimos que un ejemplar no se venda pero sacar los payasos de los remates los payasos cumplen una función excedente en los circos en los remates no, y a nosotros nos parece que son no exépticos por eso siempre convenimos las bases y el creador está tranquilo pero no tiene que prestarse para payasos y calanchinadas 30 millones de pesos la base de la una 30 millones de pesos el precio base a las dos y 30 millones de pesos el precio base a las momento Ricardo, momento y 30 millones de pesos último conteo el precio base a las 30 millones de pesos el precio base a las dos que regrese a la ganadería un excelente toro